La Laguna 4200 La Laguna 4200 y acá no aparece, pero estamos como 4500 100.000 MHz de agua, 4200 Cerro, 5600 de dios y no aparece... License, ya tenemos que ganar por el fondo La Laguna 4200 Hay que ganar del fondo Por el fondo Sí. Ok, hasta ahí, Kim, hasta ahí, este es el límite. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí.